Usuarios del Parque de Santo Domingo en Tuxtla Gutiérrez expusieron que los dejaron sin sombra luego de los trabajos de poda realizados por el municipio en este espacio. Se pasaron un poquito de la mano y nos dejaron sin sombra para los comensales porque mucha gente acá se viene a comer y se sienta bajo la sombra de los árboles. Ahorita pues están comiendo bajo el sol y no hay lugar donde se puedan refugiar del sol. Más hoy día está muy fuerte el sol y esto va a pasar unos tres, cuatro meses para que vuelva a recuperar su forma. Este parque ubicado en el centro de la ciudad es utilizado por las personas que buscan refugio del sol a ciertas horas del día. Especialmente este espacio es utilizado por las personas que consumen los alimentos del comedor comunitario, ubicado a un costado. Pero ahorita pues sí se les pasó un poquito a la mano y a lo mejor no hubo un dirigente que les dijera cómo hacerlo. Puede ser la causa de que hayan hecho eso. Ellos, como los trabajadores no tienen la culpa, ellos saben lo que según ellos crean que es correcto. Pero si no hay un dirigente pues pueden cometer esos errores. No se les culpa a nadie, simplemente que tomen conciencia por la gente que viene a comer. Extrañaron la razón del por qué hayan hecho esto en plena temporada de verano, en donde las personas buscan dónde refugiarse del sol. Realmente, pues ya ve que la temperatura es muy alta ahorita, ¿no? Estamos hablando de 38 a 40 grados centígrados, que es la temporada de verano. Y pues, como ve ahorita la gente, pues no tiene refugio. Como pueden ver, en todos lados hay sol. Entonces la gente pues se busca otro lugar donde ir a comer. Entonces ya no se quedan aquí como antes para comer. Es más difícil para ellos venir. Otros ya no quieren venir por el sol, porque no tienen dónde refugiarse. Ex pusieron que en el parque existen otras necesidades, como nuevos botes de basura, ya que es un espacio muy transitado y recurrente por las personas en la capital chiapaneca. Ya que si nos escuchan alguna vez en el municipio, pues que nos mandan a reparar los botes de basura que están rotos. Y no sé si nos podrían poner unos dos o tres más grandes para que haya más capacidad de basura. Y ya, para que haya un mejor servicio a la sociedad, ¿no? Porque realmente la gente va al parque por la sombra, ¿no? Pasar un rato agradable, platicar, estar bajo la sombra de un árbol. Pero si no hay sombra, es como si fuéramos a la playa a quemarnos de sol y nadie se quiere quemar el sol. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!